¡HALOOOOOO! Ok, ya está aquí el último día del año, 2012, oh my gaga, ya unas cuantas horas, bueno, aquí en México, para que se terminen. Y bueno, hay que empezar con estas premios. Sí, ya es una tradición, desde hace un año apenas, pero ya vamos por eso, porque cada año y estas premiaciones vayan creciendo más, y más gente que unirse a esto. Bueno, las premiaciones, como dice el número de aquí arriba, son las Jedi Awards, y hoy tocan este 20º año, que es 2012. Ya hubo una en el 2011, así que acá abajo les dejo el link, por si las quieren revivir, no hay pedo, ustedes vivan las otra vez. Eh, podremos ver en esta Jedi Awards que hay muchos cambios, oh my gaga, la verdad no me esperaba tanto, en serio. Antes de empezar, cabe remarcar que yo no hice fraude ni nada de eso, ya saben donde subí las preguntas, como en el año pasado la subí a la página de yaoi que yo tengo. Yo soy creadora, la subí las preguntas, eh, la página se llama Fuyoshi Rule Yeah, pues si acaso quieren ir y poner un me gusta, si somos Fuyoshi, somos Fundashis. Ahí pedo por mí, también. Bueno, las personas que ahí quisieron votar, votaron, no hubo mucha gente que quiso votar este año, que mal, pero hubo unas cuantas, y ya tengo los resultados. Muchísimas gracias por votar, si es que tú estás viendo este video, gracias por votar. Bueno, ahora sí, empecemos con esta Jedi Awards 2012. Ok, en este Jedi Awards hubo 7 categorías que son Uke del año, Seme del año, Seri yaoi del año, obviamente Oba yaoi que marcó este año, Manga yaoi, Pareja yaoi, la más importante, la más importante esta vez. Y también la última categoría que fue un bonus extra, por decirlo así, que es Mangaka del año. Bueno, empecemos con la primera categoría que es Uke del año. Sí, estos Ukes que nos dan esas hemorragias nasales, que algunos pueden ser tan sunderes como uno de la Ritsu, pero tan yanderes, que no conozco ningún Uke yandere. Ah, sí, sí conozco, bueno, pero no, pero no, ya. La onda es que vamos a dar la premiación a estos Uke, a este Uke que, pues, la gente decidió, que dijo, ah, pues este es el que marcó el año, por decirlo entre comillas. Y el luego que ganador es, de tom, de tombole, es... Toma, ok. Es Misaki Takahashi de Junyu Romántica. Sí, Misaki se ha ganado el amor de las fans. Y no digo que todas las Fuyoshis, ni todos los Fundashis lo amen. Yo conozco gente que no le cae bien, que la verdad dice, ay, es un inepto. Pero yo, en mi parte, yo también lo amo. Misaki fue uno de mis primeros Ukes favoritos. Así que, ¡Felicidades Misaki! ¡Otra vez ganaste el Uke del año! Ok, segunda categoría, Seme del año. Esta donde vamos a dar el premio al mejor Seme que marcó este 2012, que tiene el amor incondicionable de todos los Fugashis y todos los Fundashis. Así que, ¡Ahora! ¡El ganador es! ¡Renobre el tambor es! ¡Takano Masamune! Ok, ¡Takano Masamune ganó otra vez por segundo año! ¡Oh my gaga! ¡Takano-san! ¿Qué te pasa? Ok, este gran Seme que nos ha dado muchísimos suspiros y además mostró sus pompas en el manga de Sekai Shisha Katsukoi en el último capítulo que ha salido. Así que, si no lo has visto, tienes que verlo porque sale la pompa de Takano. ¡Muy sexy! ¡Tercera categoría! ¡Sire Yaoi del año! Si ya otra vez ganó, si viste el video de los Diaguars 2011, verás que otra vez esta serie ganó su segundo año consecutivo ganando. Y creo que, como dije en el video de las Diaguars del otro año, el primer Yaoi que muchas vieron, o el primer Yaoi que la verdad fue quien llamó muchísimo la atención. Tanto así que muchas han hecho fans, y otras han dejado su amor por este Yaoi, pero aún así sigue en sus corazones, ¿y de cual quiero hablar? ¡¡Ly microē! Junior Romántica ¡¡Bravo! Junior Romántica, Megae. Interior Romántica, ya oí que a mí, para mí, fue uno de los que en verdad hizo que amara más el ya oí. Fue uno que dijo, oh, voy a leer un manga, y fue el primer manga que leí. La verdad, fue el primer manga que leí. Y creo que fue el primer ya oí de mis queridas hermanas a los cuales estoy convirtiendo al lado oscuro. y bueno, sigamos categoría siguiente Oba yaoi del año si estos capítulos en anime que nos dejan con ganas de más de más, pero por cosa del estudio no quieren hacerlo anime y nos dejan con ganas de, ah, ok ok, la Oba yaoi de este bendito año es Redobleto Mores Genio Romantica, Oba ahora si, penúltima categoría antes de terminar estas hermosas premiaciones la penúltima categoría es pareja yaoi del año esa pareja que nos ha marcado el corazón de cada Fuyoshi, de cada Fugundashi y que ha podido llamar muchísimo la atención y que ustedes han decidido que ha sido la mejor pareja de este bendito año 2012 y la pareja ganadora es Redobleto Mores pareja erótica Yukina por Kisa de Seikashi Hatsukoi aplausos ok sigamos con la siguiente y última categoría de esta premia ahora si la última y la más importante categoría de esta Shadow Wars es mangaka yaoi del año ok yo no dije nada yo no yo no voté ustedes decidieron y la ganadora de esta gran importantísima categoría es la mangaka Redobleto Mores nakamura shungiku aplausos que nos ha dado estos mangas llamados junio romántica seikatsukatsukoi y que ha convertido una que a otra a una Fugyoshi o a un Fundashi nada sensei la amamos usted muy bien siga con nunca va a ver esta pero usted muy bien si ya se que no muchas muchas de nosotras por decirlo asi les gusta nakamura shungiku la kianin todo pero no es de sus favoritas pero yo no decidí lo decidieron ustedes y bueno eso es todo en estas benditas yaya war del 2012 espero que les haya gustado el video y entonces les deseo muy feliz de año 2013 viene para aca pónganse las pilas para que no les vaya mal y muchísimas gracias oh si ya casi lo olvido muchísimas gracias a los 96 suscriptores que tuve hasta el momento se los agradezco mucho algunos ya son mas viejitos otros ya son mas por decirlo asi mas nuevos muchísimas gracias por tener me gustan mis videos por comentarlos por digamos que algunas se han hecho minispas aún así muchísimas gracias arigatou saimas dan que sho ay wey que chico de luca y eso sea todo esperen mucho mas de mi el año que viene les juro que ahora si voy a grabar mas videos y me voy a poner mas ganas a esto del video vlogger y nos vemos hasta el proximo video que sera el primer video del añito eso sera todo y bye bye yay yay y y y Gracias.